¡Suscríbete al canal! Pero, ¿sabes que eso no vale para encadenar, no? ¿No? No cuenta. ¿No cuenta? No, no. No cuenta aquí. Voy. Vale. No, 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 no. He hecho peor que antes. He hecho peor que antes. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Venga, supe los pies. Vale, bien, va, bien. Venga, y vas a un canto inhumano ahora, ¿eh? Inhumano. Vamos, vas a un canto inhumano o tienes la chapa ahí. Venga, ya, suelta la mano, ve. Venga. Vale, vale, es inhumano, venga. Bien, bien, ya está, ya está. Ya está. Voy, ¿va? Vale. Bien. Muy bien. ¿Se está bien? Bien. ¿Se está? ¿Qué tal? ¿Qué tal no pegue? No, no. ¿En serio? En serio, en serio.